Ya dos décadas, cuatro lustros, veinte años De promesas, lunas llenas de estrarradio De mesias y pistoleros, violinistas en tejados Y celestes, siguen estando los gatos Caminando por la vida, te he encontrado Con tan solo una sonrisa, me has ganado De repente desperté, y estabais aquí a mi lado Seguiremos mientras no cueste trabajo Veinte años no son nada, queda tanto por vivir Veinte años no son nada, ya el show continúa Gracias por venir, donde un día hubo fuego Siempre habrá penitas, que la eternidad nos vea sonreír Veinte años no son nada, junto a ti Veinte años, desabrochando su blusa Y aún no entiendo de qué palo va mi musa Me visita sin permiso, y después caigo en su olvido Siempre entre la ropa sucia de cupido Veinte años no son nada, ya el show continúa Gracias por venir, donde un día hubo fuego Siempre habrá penitas, que la eternidad nos vea sonreír Veinte años no son nada, junto a ti Veinte años no son nada, ya el show continúa Veinte años no son nada, ya el show continúa Yo todo me lo guardo Y en los días que me llega la melancolemia Veo en el cielo las estrellas que nos han dejado Y hay algo que escapa toda comprensión Siguen vivas dentro de mi corazón Veinte años no son nada, queda tanto por vivir Veinte años no son nada y el show continúa, gracias por venir Donde me hubo fuego siempre habrá cenitas, que la eternidad nos vea sonreír Veinte años no son nada, contarte No hubo Grammys, pero entiende, con tu amor es suficiente Mientras sigas a mi lado, que el cielo es pere sentado Y aunque hay poco en esta vida, que me importe más que tú Ya me sigo siendo un cero en actitud No hubo Grammys, pero entiende, con tu amor es suficiente Mientras sigas a mi lado, que el cielo es pere sentado No hubo dudas ni reproches, porque tú no eres un coche Veinte años, veinte demandas y seguimos Sin noticias de Holanda